Este anda lo suyo, este muy valiente, el señor Dólar. Aquí, ahora mismo... Entreteniéndose. ...Dólar ha encontrado, se ha encontrado la escápula de Salomón. Eso digo yo. Madre mía. Madre mía. Pero qué clase de hueso es este. Yo qué sé, de qué será. Este ha venido... Del extranjero. De algún planeta, igual ha caído... Un metronito de esos. Madre mía, pero si tiene pintas ahí donde está ronchando con los dientes... Tiene pintas como diamantes. ¿Eso sabes pa' qué es? No sé. Pa' guzar los dientes. No, ya, sí, para... Veis ahora que lo ha dejado... Así la guzan los dientes, hombre. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero esto ya digo yo... Esto debe ser una escápula o a yo... A saber que... Vete a saber qué es que cayó aquí. Algún metronito de esos. En términos médicos, ¿qué será la escápula? Efectivamente. Ahora hay que investigarlo. Eso digo yo. Nos encontramos por el campo cada cosa. Bueno... Que es increíble. Yo me he quedado sorprendido porque íbamos así tonteando. El tigre fiel a las ovejas, donde va el grueso del rebaño, ahora mismo se ha cruzado con la serrana. ¿Cómo es el chabuerco? ¿Alguna de allá? Sí. Claro. Esto lo llamo yo no son lagunas, son chabuercos. Son. Porque una laguna es una laguna grande. Claro. Pero esto hay agua allí, hay aquí, hay aquí, y son chabuercos que se preparan. Y que mana, como hay tanto desnivel, pues mana. Sí, sí, porque esto todo es malo. ¿Por qué es malo esto? Esto es lo malo. Mira, ahora han ido allí, a la otra punta, donde también mana. Las cordericas, esto le viene muy bien, hombre, a estas horas. Y hoy no calienta, pero ayer que calentaba le viene esto de puta madre. Un traguito de agua. Las corderas son igual que los niños pequeños. Según las tratas, así se hacen. Es normal. Hay que mimacarlas mucho. Las ovejas ya son más duras. Pero las corderas son blandas, entonces hay que mimacarlas. Las corderas, claro. ¿Las ves cómo van allá a beber? Mira las corderas, cómo van a beber. Tú no es valiente. Me cachis, llenemos. Y pintonas en albarino, como yo digo que se hacen. Las corderas. Entonces, ¿a qué andamos? Ahora ya como tú dices, no es un gana grande, pero bueno, ya es respetuoso. No, ya tiene, ya tiene, pues oye, otros 30, otros 30 individuos que se han añadido. Eso digo yo, eso digo yo. Cago en 10 duros. Pero bueno, con estas. En estas charcas, pues también, pues suele ser bueno cuando cruza por aquí alguna manada de ciervos. Si bien, no hay agua en todo por aquí, pues aquí viene a beber, ¿qué crees que no? Claro, claro, sí. Si beben, sí. Uy, de mí, bien saben ellos, bien. Veo que el verde va saliendo, va saliendo. Sí, hombre, sí, hombre, tiene que salir. Se va defendiendo, se va defendiendo el rebaño. Tiene que salir, todas. En esta primavera. Ya entremos en la primavera. Airosa y esplendorosa. Eso digo yo. Tierra, 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 semana santera, de costumbres, de viejas costumbres. Mírala, mira la serrana y el dólar, pero los otros dos, míralos, a la expectativa siempre de ganado. ¿Cuándo has venido tú a las ovejas que no hayas visto la serrana y el tigre? Bueno, siempre están, claro. Siempre están con el ganado. Siempre están. Me cachis diez duros. Hay perros que marchan para un lado, para otro, no paran las ovejas, nada. Estos siempre están, como unos valientes. Padre, es que ahora no se nos tira el lobo, si nos tirara hacían un reportaje con él. Bueno, ya es que raro es el día en que no hablamos de ello. El lobo existe. Y mucho. Pero el lobo es muy listo y esquivo y huye y se aleja de los rebaños cuando está el pastor, se aleja de los humanos, de si se ve nada lejos. El lobo tiene muy buena vista, entre otras cosas, entre el olfato y la vista, pues es un depredador. El lobo nunca te entra a favor de él. Claro. Este es un terreno malo por la cantidad de piedras o la tierra que es pobre. Es pobre. Es pobre. Es pobre, es pobre. Roja, barrosa, quizá. Si le echas todavía bastante abono a majadas o algo, sí. Pero si no, esto es pobre, la verdad. Es así. Lo que pasa es que, bueno, las tierras están cerca, eso sí. Sí, claro, esto lo tenemos aquí al lado de casa. Y no es igual, mira, bien cerca está esa tierra de esta, pero no tiene que ver nada de unas tierras a otras y aunque estén cerca, va de la Garbín, hombre. Porque, claro, estaba ahí como diciendo, hoy no me quieres. Nos ha jodido. Y entonces, pues claro que lo quiero, hombre. ¿Cómo no le voy a querer a él? Lo que pasa es que va la celosa. Y a Garbín también, hombre. Y ya veis, verdad, ¿eh? ¿Verdad, Ola? Que le gusta. Tiene diversas heridas de guerra, de pelearse con su padre. Pero, ¿qué es esto de no reconocer a tu padre? Tu padre no te conoce a ti y tú tampoco. No, pero aquí le vamos a formar que este va a ser muy burro. De momento tiene que decir, le falta mucha experiencia. Tiene que ser muy, dices. Claro. Me caches de burros. Tiene que aprender mucho, mira, ven acá. Parecen flores. Hostia, es verdad. ¿Las ves? Así puestas en la cámara, sí. No, pero es hierba de comer las ovejas. Esa hierba que tiene unas ramitas muy pequeñas. Está bueno, pero eso crece. ¿No crees que no? Ay, qué bonito es. Dólar. Venga, venga, ahí te quedas. Ahora, ahora las sacas cuando llegas a la gran partida. Adiós. Gracias por ver el video.